Hola, buenos días a todos. Creo que tenemos muchísimos temas interesantes para hablar. Todos ustedes están expectantes de con los cambios que hay en Argentina. Y la verdad que yo quisiera que se focalicen un momentito, aunque sea, sobre lo que es Argentina en el mundo. Yo tengo la tarea de estar en el tema de relaciones exteriores, que es algo que Argentina ha olvidado o hasta denigrado en las últimas décadas. Y esto es algo que no puede seguir así, es nuestra gran oportunidad para muchísimos cambios que tenemos en el mundo. Argentina se cerró económicamente, también se cerró culturalmente, parcialmente al menos, durante mucho tiempo. Y cerrarse ha significado que, bueno, las cosas buenas que tenemos las podemos fortalecer, pero no nos ha permitido tener ni saltos en tecnología, ni posibilidad de comprar y vender más a 8.000 millones de habitantes que podrían querer lo que necesitamos nosotros, ni nos ha permitido ser una voz potente dentro del mundo. Probablemente ustedes recuerden que Argentina tiene un premio Nobel en medicina. también tenemos uno que fue un canciller, que fue una persona que logró desarmar algunos de los conflictos más importantes que había en el mundo en ese momento. Argentina tenía una reputación que a lo largo de los años se ha ido declinando y que mi aspiración es que Argentina, el país argentino, vuelva a tener esa voz, esa posibilidad de que cuando hablan los demás se escuchen y estarán o no de acuerdo con lo que dicen. Y ustedes me dirán que eso solamente se puede hacer teniendo una potencia militar. Yo les puedo decir, por ejemplo, hay países escandinavos en donde no tienen ninguna de esas características y, sin embargo, su opinión es siempre muy valorada. Espero que Argentina, trabajando a lo largo de mucho tiempo, pueda lograr eso. Eso es el objetivo máximo. Pero veamos las cosas que tenemos ahora. Este es un ministerio que tiene tres grandes áreas. La parte de relaciones internacionales, la parte de comercio exterior y culto. Empiezo por ese porque generalmente no se le presta muchísima atención. Y es algo que realmente es una cosa de las cuales sí Argentina ha logrado tener y mantener, y yo diría que hasta acrecentar, en los dos siglos de historia que tenemos. Argentina es un país en donde la convivencia religiosa es absoluta, en donde hay desde los niños en los colegios que ni saben de qué religión son los papás o abuelos de las personas que han tenido, y el crisol de razas que hemos tenido ha implicado también una enorme posibilidad o simplicidad en las relaciones interreligiosas. Ese no era un tema importante hace un tiempo porque era un dato. Todos sabíamos que era así. No había dificultades. No era un tema del cual ocuparse. Sin embargo, el mundo hoy está experimentando una fuerte diferencia con respecto a esto, en donde tenemos muchos países que no solamente tienen un conflicto bélico, sino que tienen verdaderamente problemas migratorios, de asimilación, problemas culturales, hasta de idioma. Tenemos algunos países de Europa en donde importantes zonas, inclusive productivas, gran parte de las personas que trabajan allí ni siquiera hablan del país en donde están acogidos. Ese no es un problema en Argentina y vamos a trabajar para que nunca lo sea. Creo que es uno de los focos más importantes, repito, que estaba ausente y que a raíz de los problemas de los demás, para nosotros tiene que ser un punto de gran atención. Esto está muy vinculado a los temas de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos que un argentino, o mejor dicho, una persona que viva en Argentina, tiene que tener? El preámbulo de nuestra Constitución indica que tenemos la libertad para todos aquellos hombres del mundo que quieren habitar en el mundo que quieren habitar en el suelo argentino. Y me permito recordarles el artículo 19 de nuestra Constitución, que está también extremadamente vinculado a todos los temas que hoy llamamos de derechos humanos, que dice, Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden o la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, solo están reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Eso es extremadamente importante. Lo tenemos en la Constitución desde 1853. Eso es algo que Argentina no debió haber abandonado nunca y al cual esperamos volver. Repito, esperamos volver. Hemos tenido una parafernalia de definiciones, de reglamentaciones e inclusive de leyes que nos separan, que toman posiciones en función de las creencias de las personas, de su actividad sexual o de lo que sea. No, señores, somos todos iguales. Lo dice la Constitución Nacional y la vamos a respetar. Esto es muy importante en la relación con el resto del mundo. En las relaciones exteriores, Argentina también tiene un rol para jugar, en donde podemos tratar de explicar el funcionamiento. Para muchos decir que estamos lejos o que no tenemos conflictos porque nuestra ubicación geográfica, etc. Es como el avestruz, es ocultar la cabeza. Las relaciones diplomáticas y cómo trabajamos con otros países, con quienes establecemos relaciones, es muy importante. El presidente Milay lo ha dicho muy claramente. En campaña se dice en una forma más simplificada, que es decir que tenemos nuestros aliados naturales, son Estados Unidos o Israel. La forma más compleja de decirlo, que son las democracias liberales. Argentina es y aspira a seguir siendo una democracia liberal. Nosotros no solamente tenemos una forma republicana de gobierno, tenemos una raíz, de nuevo, fijada en nuestra Constitución, de ser una democracia liberal. Eso nos puede guiar en muchísimas de nuestras relaciones internacionales y nos permite poner muy claramente las opiniones, independientemente de qué o quién esté a cargo de la dirección de este ministerio. Y esto nos lleva al área de comercio exterior. El área de comercio exterior que debe tener enorme importancia porque es lo que nos va a permitir crecer, porque tuvimos en alguna época una participación muy relevante en el comercio exterior y se ha ido reduciendo un poco porque nosotros nos redujimos y otro poco porque el resto del mundo creció. Ahí estamos yendo también. Estamos yendo con un fuerte impulso al área de comercio exterior, en donde tratamos de abrir mercados desde muchísimas formas. No solo tenemos la desregulación que se está haciendo internamente, que eso maneja más el área de comercio interior en economía, y nosotros estamos tratando de abrir mercados. Estamos tratando de establecer relaciones de largo plazo con otros países. Argentina tiene un único tratado de comercio y que es medio antiguo, por decirlo amablemente, que es el marco sur, mientras hay otros países como Chile o algunos otros países que tienen decenas de tratados. En donde las relaciones están muchísimo más que en el tema de cuánto es el arancel que hay para un producto, o si se permite o no entrar de determinadas maneras, sino que está vinculado a toda nuestra forma de estar trabajando. Estudiantes que puedan ir y venir por el mundo. Homologación de diferentes productos. Esta misma semana se han homologado, por ejemplo, o autorizado la homologación de otros países para repuestos de autos. O sea, el tratar de no solamente reducir costos, esfuerzo, papelería que tiene Argentina, sino poder participar de las mejores tecnologías que tiene el resto del mundo. Si nosotros logramos tener, ojalá, más tratados, pero sobre todo que nosotros mismos dejemos de tener las dificultades que nos autoimponemos, ya lo sabemos, mercado de capitales, CEPO, prohibición de pagar importaciones, todo ese tipo de cosas. Si hemos quitado prácticamente todas esas restricciones y podemos integrarnos en distintas cadenas de valor en el mundo, vamos a estar muy bien. Esto es la parte operativa. Ahora, un poquitito más de cuáles son los conceptos. Argentina tiene la posibilidad de dar al mundo lo que el mundo necesita hoy. Podemos contribuir a la seguridad alimentaria, exportando alimentos. Podemos contribuir a la transición energética. Tenemos varios de los minerales o propiamente del gas o hidrógeno verde para poder participar en este tipo de soluciones al mundo. Podemos contribuir al cambio climático. No discutamos si hay o no cambio climático. Para aquellos que creen en el cambio climático y que piensan que hay que reducir carbono, la opción más fácil, más barata, más inteligente es invertir en Argentina. Porque nuestras pasturas fijan carbono, fijan nitrógeno, son muchísimo más rápidas, más baratas, más eficientes que una forestación, muchísimo menos conflictivo que la reducción de otro tipo de uso de hidrocarburos y sobre todo contribuye a la alimentación del mundo. ¿Cuál es la duda? Entonces, en lugar de discutir qué tenemos que hacer, fomentemos este tipo de opciones. Para nosotros, tenemos que trabajar en este tipo de cosas. Es una oportunidad que nosotros tenemos. Y transmitirlo al mundo es importante. O sea, puedo agradecer a Susan Siegel o a Natalia Gritman la posibilidad de contarlo frente a ustedes. Pero lo importante es que ustedes sean conscientes que tenemos, lo que el mundo necesita, por lo menos tres de esas soluciones. Repito, seguridad alimentaria, transición energética y combate o solución, o como lo quieran llamar, para el cambio climático. Voy a otro de los temas ahora y ya me están pasando el papelito de que me tengo que apurar. Nosotros tenemos también varios ejes ahora. Una es el combate al crimen organizado, que está habiendo internacionalmente. Estamos integrándonos, por lo menos con los países vecinos, para tratar de trabajar en forma conjunta contra este flagelo. Estamos trabajando en todo lo que son límites y fronteras para tratar de facilitar y que el costo de pasar de un país al otro no sea tan extremadamente oneroso y costoso como es ahora. Eso requiere inversiones, requiere inversiones tanto de Argentina como del país que sea fronterizo. Y sobre todo requiere una cantidad de coordinación con otras áreas que sorprende. Simplemente para que tengan un ejemplo, cuando todos protestamos de que pasar de un país al otro es tan lento y caro, ustedes piensen que en ese paso fronterizo tiene que haber gente de migraciones, de AFIP, de aduana, de SENASA. Tiene que haber electricidad, tiene que haber cloacas, tiene que haber internet para poder cobrar, tiene que haber asfalto, tiene que haber un lugar en donde el camionero pueda descansar o hacer pipí. Señores, es complejísimo, pero lo vamos a hacer. Y el último punto que tenemos, que también es de agenda así muy simple, que a uno no le da importancia, es todo el movimiento de personas y bienes. Eso estamos trabajando para que nuestros procesos migratorios estén integrados. No va a ser fácil. El cono sur no es lo mismo que es la Unión Europea, pero ellos tardaron 25 años. Nosotros espero que lo logremos en muchísimo menos tiempo. Así que ahí tienen un panorama de todas las áreas que estamos teniendo trabajando en la Cancillería. Son muchas, distintos puntos de vista y todas las ideas que ustedes tengan, y sobre todo, cómo abrir mercados, cuál mercado les interesa, dónde empezamos, nos hacen un gran favor si nos orientan en cuál es la necesidad específica que más pronto podamos resolver. Muchas gracias.